y qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a este su canal favorito muchas gracias por darle clic a este vídeo y hoy tenemos la review de esta espectacular van es la huawei van 7 más o menos ya han pasado dos semanas larguitas desde que hicimos el unboxing y pues vamos a analizar qué tal me ha parecido durante estas dos semanas vamos a recordar algunos pequeños detalles es cuenta con una pantalla amoled de 1.47 pulgadas la verdad es de una de sus mejores características es la pantalla pues la verdad como lo pueden ver los colores y la nitidez es muy buena la verdad cuando está negro o estos puntos negros son píxeles apagados y esto ayuda a la duración de la batería yo la tengo con un apagado esto automático porque no la tengo puesta entonces se apaga lo más rápido posible para que ahorre batería ya en cuanto a duraciones de batería y todo este tema ya más adelante voy a ir dando como los como me fue en estas dos semanitas para que pues tengan presente todos estos datos miremos la bien tiene la corredita de silicona es bien una estructura de una aleación cuenta con un botón físico aquí en la parte posterior contamos con los sensores y los dos pines de carga este es el sistema que está utilizando ahora para quitar las pulseritas son las correditas la verdad me gustó o sea es muy bonita la verdad o sea cuando la vi dije quiero probarla quiero saber cómo me va a ver qué tal qué tal es ya vine de una la xiaomi band 5 también me gustó solamente que el diseño redondeado me parecía que era más femenino este un poco rectangular me parece que es más unisets y pues digamos que me gustó bastante la verdad en cuanto a conectividad recordar que cuenta con bluetooth 5.0 no tiene gps es uno de los puntos negativos que no nos la podemos llevar solamente y que ella haga el registro del mapa por donde fuimos a hacer el deporte no no cuenta con gps ustedes me preguntarán qué sensores tiene y qué esto me detecta nos va a detectar los pasos que llevemos nos va a detectar esto el ritmo cardíaco nos va a detectar el sueño nos va a detectar la saturación de oxígeno y también nos va a detectar el estrés son los cinco sensores que cuenta esta huawei band 8 y pues digamos que en cuanto a ejercicios cuenta con más de 96 tipos de ejercicio va a estar dando bloqueos porque como no la tengo puesta le activé un bloqueo entonces es eso pero pues la verdad es como más que todo como por seguridad si se deja por ahí o la llegamos a extraviar o algo esto como me fue esta semana la verdad este día de hoy hoy es 2 de mayo de 2023 se cumple el segundo ciclo de carga la cara solamente la he cargado dos veces la compré hace dos semanas cuando llegó tenía el 50% la verdad ese 50% me duró seis días después de ese ciclo de carga que la cargue al 100% me duró semana y cuatro días la verdad le tengo es activar varias funciones para que esto me durara bastante la verdad no le veo o sea personalmente no le debía utilidad al ritmo cardíaco o sea no sé sé que para algunas personas esto es importante el ritmo cardíaco pues se lo pueden activar pero pues digamos que personalmente solamente necesitará la notificación de los mensajes y cosas así aquí podemos ver el no molestar encuentra el celular hacer vibrar el celular las alarmas este botoncito es el de mantener la pantalla activa durante cinco minutos aquí nos muestra el indicador de si estaba o no conectada pueden ver 99% la cargue hace alrededor de cuatro horas y solamente ha bajado un 1% más o menos digamos que en un uso constante con notificaciones todo el día se está gastando alrededor de 8 por ciento por día entonces ya pueden ir haciendo ahí sus cálculos no todos los días nos van a llegar muchísimas notificaciones no todos los días nos va a estar sonando la vampara que nos están llamando entonces más o menos yo creería que en un 100% activo o sea con la configuración que yo la tengo nos puede estar durando casi que 12 días más o menos no diría yo que las dos semanas como dice en la cajita o en muchas reviews pero si más o menos 12 14 ellas nos podría estar durando que me parece a mí que es una buena duración la verdad no se demora mucho en cargar eso es otro punto a favor de esta banda que la verdad me parece que carga muy rápido yo creería que alrededor de una hora o menos llega al 100% la verdad no te das cuenta cuando la pones a cargar vas y revisas al momentico y ya 100% carga super rápido yo la cargo mediante el cablecito el conector lo tengo por aquí y la conecto a la torre de mi cpu que es un puerto usb 3.0 que siempre está conectado a corriente y lo tengo todavía tengo el estuchecito porque la verdad esto voy a venderla para hacer la review de la huawei van 8 que ya la acabo de reservar en precompra me estaría llegando alrededor del mes de finales del mes de mayo se carga y por esos dos pines conectamos ahí por cualquier conector usb o la podemos conectar directamente a un marranito y el marranito a un conector adaptador como lo quieran llamar en sus países y ese adaptador o conector o marranito lo conectamos a la luz y listo me parece que para mí personalmente es más seguro hacerlo esto en la cpu me parece que no sé y pues la tengo a la mano entonces me queda fácil las notificaciones aquí hacia abajo deslizamos hacia abajo el centro de control de abajo hacia arriba las notificaciones hacia los laterales van a estar todas las aplicaciones registro del ritmo cardíaco saturación del sangre el clima música la verdad funciona yo la utilicé me parece que funciona bien es rápida no se no se pierde o no hay ningún tipo así de latencia super 5 segundos no es la verdad es muy rápida aquí nos muestra un trío de actividades levantarnos actividad deportiva y cuántos pasos hemos dado en el día y volvemos a lo mismo con el botón que tenemos aquí en este costado podemos ya entrar como al menú principal los ejercicios los tipos de ejercicio cuenta con más de 90 tipos de ejercicios volvemos registro ejercicio estaba el entrenamiento frecuencia cardíaca saturación del oxígeno registro actividad el sueño vía saludable el estrés son ejercicios de respiración también como el de la parte de abajo ejercicio de respiración música notificaciones clima cronómetro temporizador alarma linterna buscar teléfono y ajustes la verdad estos son o cuenta con lo básico si o sea de una van o sea nada del otro mundo nos vamos a encontrar así en esta huawei van 7 viene todo lo normal de las van diría yo que de gama de entrada porque esto es una van de gama de entrada por su precio la verdad y pues digamos que para quien la necesite solamente para eso es muy buena o sea creo yo que nos den las notificaciones que nos avise que nos está llamando que las alarmas y nos tenemos que estar despiertos la verdad tiene una vibración bastante fuerte en la mañana nos va a despertar sin ningún tipo de inconvenientes por cierto no podemos aquí contestar llamadas ni responder mensajes cuando nos llegue una notificación esto lo que vamos a hacer es que vamos a responder mediante estos stickers que ya vienen por defecto o unas palabras que ya están predeterminadas estas palabras las podemos cambiar en la aplicación ya más adelante les voy a estar hablando de la aplicación pero cuando nos envían un sticker o un emoji perdón cuando nos envían un emoji no lo podemos ver solamente nos sale la persona que nos envía el mensaje en este caso nos envió un sticker llegó el sticker pero cuando nos llega un emoji no aparece nada ahí está el campo cuando es un mensaje pues sale normalmente el campo de el texto ya para final puedes decir que esta huawei van me sorprendió bastante me gustó bastante su diseño muy bonito su pantalla es de los puntos más fuertes la duración de la batería también me gustó o sea a pesar de que la tenía desactivada el ritmo cardíaco si me gustó recordar que también cuenta con always on display que nos va a mostrar la obra y esto la podemos utilizar como un reloj fijo ahí entonces esto también tenemos que tenerlo en cuenta para la duración de la batería para el always on display vamos aquí en la mitad vamos aquí en pantalla vamos donde esta pantalla vamos a pantalla ajustes pantalla en las esferas las carátulas pantalla favoritos ajuste el brillo presionar recordar que aquí también podemos hacer doble toque para despertar la pantalla y aquí es esto para acá automático para el bloqueo cuando cuánto se activa pues ahí yo lo tengo como vieron ahorita cuando tiene él el que el botoncito el sea cada hacia arriba ahí damos el tiempo que queremos que esté activa la pantalla mostrar siempre este es el always on display yo lo tengo en ninguna pero aquí ya mire podemos ver las carátulas que nos quedaría cuando por ejemplo voy a activar este ahí nos sale un aviso esto reducirá a la mitad la autonomía y la batería entonces le confirmamos salimos esperamos a que se bloquee se va a apagar la pantalla y mira así nos quedaría el always on display la verdad me parece súper bonito súper útil la verdad creería yo que nos puede dar al menos una semana yo creo que con una semana es bien si o sea no demora en cargar la vamos a tener por una semana puesta durante todo el día si o sea me parece que es una oración de batería súper buena y que la verdad si tienen el presupuesto para comprarla lo hagan ya si quieren algo más o pues si ustedes me preguntan bueno cuáles son los puntos negativos los puntos negativos es que no tiene gps otro punto negativo es que si eres usuario de iphone pues no vas a tener toda la experiencia completa de el apple watch si tenemos este producto obvio la gran diferencia tanto de tecnología como de precio como de materiales de construcción es abismal entonces no si eres usuario de iphone a menos de que tengas no sea un iphone no tan premio no quieras comenzar por una simple cita para solamente las notificaciones bueno sí pero ya si eres un usuario de un iphone 13 14 gamas altas ya creería yo que es lo mejor y lo más conveniente es que te vayas por tu apple watch otro punto negativo es de los emojis es que me parece como raro que nos muestre emojis para enviar pero no nos muestran los emojis que nos envían eso me parece que también es un punto negativo un punto negativo también diría yo que es las carátulas hay algunas carátulas en la aplicación que ya son de pagos el mayor precio de costo de una carátula es de dos dólares alrededor de 10 mil pesos colombianos las más baratas vienen siendo como de mil dos mil pesos pues pero hay que pagarlas hay algunas gratis pero pues digamos que están básicas y digamos que me gustó el perrito al perrito está chévere pero era gratis si o sea y no como ustedes pueden ver no es que traiga muchos datos la hora la fecha el día el porcentaje de la batería y la cantidad de pasos que hemos dado ya otras carátulas más avanzadas nos muestran más información y cuántas calorías hemos quemado la saturación de la sangre si tenemos alarmas si no tenemos alarmas y hay algunas me pareció una súper chévere y es que por ejemplo nos mostraba para cambiar las carátulas mantenemos oprimido ella vibra era esta entonces por ejemplo si yo le daban el mensaje me enviaba los mensajes si yo le presionaba en el corazón nos comenzaba a medir el ritmo cardíaco y así sucesivamente varia tenía o sea era interactiva me pareció súper chévere porque creo que estas opciones de interacción en los iconos no muchas van las tienen entonces eso también es un punto a favor la interacción directa con la pantalla o sea no es solamente en ciertos puntos específicos sino también en la pantalla con alguna carátula podemos interactuar con la van y me parece muy chévere espero que esta información te haya gustado si tienes alguna duda o sugerencia o preguntas sobre esta van me la puedes dejar aquí en los comentarios recuerda que estoy respondiendo todos los comentarios también recuérdame ahí en los comentarios desde qué parte del mundo ves mis vídeos y recuerda si te gusta este vídeo me puedes apoyar muchísimo muchísimo con un like suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones recuerda luchar por tus sueños nos vemos hasta un próximo vídeo bye